Falló, volvió, lo recuperó, tranquilo volvió, viene falló, ahí va de nuevo por fin, ahí va, ahí va, ahí va, Samuel falló, no, pero es increíble, mira el otro, mira, ve, ve, le dio un marejo, le dio un marejo y se para de una vez a jugar ahí, tranquilo, va a volar, el pavo sobre él. Un tiro que falla, no, tiene que beber agua caliente, va confiándolo acá, porque bebe de esta agua, comido agua caliente y se muere, puede venir de nuevo. Bueno, tranquilo, ahí va, ahí va, ahí va, pito, pito, vuelve a la paso, vuelve hacia arriba, viene con pito.